A ver, pasame un clavo chico. A ver, va. Esto, esto es un clavo chico. Juan Domingo, pareces un pibe nuevo. Buscame un clavo chico. No, acá tenés. ¿Qué más le hago? No, malando no, pero estás en barbia, loco. Estás en laburada. Lo vas a romper todo así. ¡Ey, pará! Con ese ruido. ¿Qué pasa, Cuca? Está Julia. Pero Julia vive ahí, ¿no? Viva acá, andá. Tocá ahí, te vas a dar cuenta. Andá, Cuca. Pero me podés decir. Qué mala onda, Vete. No tengo mala onda. Ay, acá estoy, Cuca. Ay, Julia. Anitta está organizando algo y quiere que la ayudes. Ah, decíle que yo ahora voy por ahí. Claro. Gracias. Chao, buena onda. Chao, Cuca. Yo también me voy, ya que... Ya que no hice nada, me voy. Andá, el domingo. Gracias por nada, ¿eh? Chao. Bueno, igual, esto... Esto ya está terminado, maestra. Yo no la molesto más, me voy. ¿Sí? Rafael, me parece a mí o me estás evitando? No, no, le parece a usted. No la estoy evitando. ¿Y por qué no me mirás cuando me contestás? No, porque por lo general no miro a mujeres comprometidas y menos a usted no le quiero traer problemas. Yo no estoy comprometida con nadie. ¿Ah, no? No. Tenía entendido que habían formalizado con el patrón. ¿Sabés qué? Me molesta que seas tan pedante. Vos siempre creés que sos el dueño de la verdad, ¿no? No. 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 No estuvieron en el patio, es mentira eso. Es mentira. Es que no es tan así. No está bien, maestra. No me tiene que explicar nada. La verdad no me tiene que explicar nada. No se preocupen. ¿Eh? A mí no se sabe que maestra, el otro día cuando le vine a poner el estante, encontró una foto suya y del patrón. Se la veía linda. Va, como siempre. Se reía mucho. Y no le voy a mentir, me angustié mucho también, me puso muy mal. Pero no me angustié porque estuviera con el patrón, no porque se estuviera riendo. Lo que me angustió fue que no se estuviera riendo conmigo. Que yo no haya podido hacerla reír. ¿Se entiende lo que digo? Es eso. Bueno, permiso. Cuando yo regrese por ti.